En la recta final de Telematutino 11 vamos a conversar con Cesarina Fabián, ella es representante, ¿verdad?, local. Sí, la directora. La directora de Hábitat para la Humanidad, que es una ONG global, para lo más ella es directora de otras organizaciones como ONGs, en fin, y con un currículum increíble. Alianza ONG. Economista, Alianza ONG. Exactamente. Buenos días, buenos días, Jacqueline, buen día, señor Núñez. Para el gran público que quizás no conoce el impacto de las cosas que hacen ustedes en República Dominicana, ¿qué es Hábitat para la Humanidad? Sí, Hábitat para la Humanidad es una ONG internacional, y estamos en más de 70 países en el mundo. Logramos impactar a las personas de bajos ingresos a través del acceso a una vivienda digna. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, nosotros trabajamos con las personas de bajos ingresos, como acabo de decir, trabajamos en las comunidades que son más empobrecidas, traemos grupos de voluntarios internacionales, ahora está un poco detenido por lo de la pandemia, hacemos voluntariado local, la gente va al campo a trabajar con las familias, y tratamos de hacer un trabajo para que la familia se empodere y forme parte de su propio desarrollo, o sea, propio de su futuro, y pueda mejorar sus condiciones de vida. Porque la vivienda, o sea, una vivienda digna es transversal a todo lo que es la familia. ¿Pero qué es los recursos para que eso sea una realidad? ¿De dónde salen esos recursos? ¿Y cómo la gente queriendo se involucrar, pero si no tiene los recursos para hacerlo, cómo puede participar? Sí, buena pregunta Jacqueline. La mayoría de los recursos nuestros vienen del área internacional, principalmente de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos unas 1.300 oficinas y ellos donan a los países pobres. Pero desde hace unos años nosotros estamos tocando puertas locales con el empresariado local, individuos, nosotros hemos hecho proyectos, por ejemplo, con organismos internacionales como el BID, la USAID, ECO, proyectos de gestión de riesgo, y estamos tratando de seguir tocando puertas y aprovecho el espacio para decir a los empresarios que se sumen a la causa, que hagan brigadas con sus empleados, que aporten recursos para mejorar las condiciones de vida de las familias. Porque básicamente ustedes van hacia soluciones habitacionales y mejorar la vivienda, ¿no? No construir viviendas de cero. No, nosotros hacemos, son las menos, pero hacemos viviendas completas, como le llamamos, reparaciones, mejoramientos, pisos. No, cuando una vivienda de tierra le ponen pisos, es un salto. Ya. Bueno, aprovecho, perdón, para decirle que recién en 120 días nosotros hicimos 1.417 pisos en San Juan de la Maguana y le cambió la vida a esas familias. Que es increíble todavía la vivienda de pisos de tierra que sí te repone la vida. Sí, 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 sí. Bueno, en San Juan solo habían 7.000. Cesarina, siendo la República Dominicana un país con tantas carencias, es decir, que la meta de tener una vivienda propia o de mejorar la existente es el gran sueño de una gran parte de la población dominicana, ¿cómo ustedes, teniendo esa realidad, escogen dónde van a ser los proyectos? ¿Cuáles provincias? Con mapa de pobreza, porque dijiste anteriormente de que van a las zonas más vulnerables, pero que los puntos vulnerables están en toda la geografía nacional. Entonces, ¿cómo hacer esa selección? Sí, 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 qué bueno. Partimos realmente del mapa de pobreza. Y como tú sabes, la zona sur es la zona más deprimida del país. Nosotros hacemos evaluaciones, tenemos un departamento de desarrollo comunitario, donde trabajamos directamente en las comunidades y hacemos levantamientos. Nosotros hemos hecho un trabajo fuerte en el sur, Habita nació en Barahona, hemos trabajado en Asua, San Juan de la Maguana, y así vamos eligiendo los diferentes puntos de la geografía. ¿Cómo Cesarina se involucra en Habitat? Bueno, puede ser a través de nuestras redes. ¿Cómo tú ingresas a Habitat? ¿O era que tú habías venido haciendo labores sociales? Ah, yo, sí, sí, sí. Perdón, sí. Bueno, yo venía desde el 2005 trabajando con iglesias, con instituciones sin fines de lucro. Trabajé con uno de los presidentes de la República, atendiendo a ese tipo de gente pobre. Eso no es una labor de un economista, al economista no le gusta ese tipo de... No, 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 realmente, mis inicios fueron en la banca, ¿eh? Yo duré 14 años en la banca, y de ahí es que paso al sector social. Entonces traigo algo, que con honor lo digo, de mi familia. Mi papá era un hombre que aunque éramos del interior, pero que siempre ayudó a la gente. Yo vi eso desde pequeña, y realmente me motiva. Me involucro con Habitat en el 2007, siendo parte de la junta directiva que existía en ese momento. Hoy día no hay junta. Entonces ya a partir del 2010, pues fui elegida como directora, fui seleccionada como directora, y estamos ahí durante esos 12 años. Pero vemos que también está en Visión Fund, y también en Alianza ONG. Sí, ahora yo soy la presidenta de la junta de Alianza ONG. Estaba hace dos años, y me religieron ahora, el año pasado, estamos haciendo un trabajo porque Alianza ONG tiene una membresía de las 44 ONG más grandes del país. Y ahí estamos tratando de ver cómo logramos esas conquistas del sector social. Tenemos muchos retos y muchos desafíos en esa área, principalmente con el área, la parte impositiva. Y tratamos de impactar a los diferentes sectores, porque a través de Alianza servimos sectores de salud, educación, medio ambiente, la misma vivienda, y estamos haciendo un trabajo ahí a través de Alianza. Cesarina, lo que preguntaba Ramón ahorita, es decir, en parte, cómo la gente puede tener acceso por una necesidad a Habitat, y cómo también el empresariado que se sensibilice después de ver la entrevista, también pueda tener acceso a ustedes. Sí, hay diferentes vías. A través de la página nuestra, www.habitatdominicana.org, a través de nuestras redes, Habitat Dominicana, y a través de nuestro teléfono, 809-547-2091. A veces nos contactan directamente, porque ya, perdón, ahora con esto de las mascarillas, a veces nos contactan directamente, nosotros tenemos un equipo de promotores, y a través de diferentes vías, pues, pueden contactarnos. Cesarina, muchísimas gracias por tu participación, yo creo que vamos a tener que invitarla para una entrevista más extensa, porque realmente hemos quedado impresionados de la labor que realiza Habitat, y de la labor que tú, como personas, realiza en otras áreas relacionadas con el tema social. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, muchas gracias, señor Núñez. Y espero que ustedes se unan a la causa. Invítanos para... Sí, les voy a contactar, que vamos a hacer una brigada. Perfecto. Sí, muchas gracias. Yo sé martillar, porque yo fui ingeniero, yo sé martillar. Él fue, y usted es que él fue. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con esto nos despedimos, agradeciendo siempre la presencia, la participación, el apoyo que ustedes nos brindan. Bueno, señores, gracias por la sintonía. Continúen con Telesistema Dominicano y su magnífica programación, y nos vemos mañana jueves. Hasta entonces. Gracias.